Inicia visita de estado a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en México. PGR solicita órdenes de aprehensión contra 22 empleados de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Gas Express Nieto paga más de 66 millones de pesos al gobierno capitalino por explosión en Guajimalpa. Organización Mexicanos Primero pide usar fuerza pública si la CENTE impide a los niños el acceso a las aulas en Oaxaca. Por tercer día consecutivo, el Banco Popular de China devaluó su moneda. Autoridades de Siria atacan a rebeldes y bombardean Damasco. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Mesa del Primer Café en este jueves 13 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, Raimundo. Mira, ya empezando más, velo, velo, velo. Muy buenos días. No, pero no me reí de eso. Ya la Policía Federal, como estamos, tiene una nueva encomienda en Oaxaca. Ayer ya los mandaron a toda la Policía Federal a barrer escuelas. Entonces, la Policía Federal está barriendo las escuelas primarias en Oaxaca. Ah, está muy interesante. O sea, ya está haciendo presencia ante alguna eventualidad. Exacto. Tú leíste, es correctamente. Porque me dice, ¿cómo que la Policía Federal va a barrer las escuelas para que estén relucientes, para que el próximo lunes se reanude el año escolar en las primarias? Pues, por supuesto, los mandan a lavarlas, a barrer las escuelas, no porque les hayan cumplido, les hayan cambiado la función, sino lo están metiendo a las escuelas, le están diciendo la sección 22. ¿Qué creen? ¿Nuestras escobas se pueden convertir en toletes o en lo que sea si ustedes tratan de sabotear el regreso a clases el próximo lunes? El problema... ¿Es próximo lunes o dos lunes? Es el 24. El 24. El 24. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? ¿Por qué no dicen las cosas abiertamente? Porque lo que sucede, digo, nosotros podemos interpretarlo y leerlo de esta manera, pero hay muchas personas que dicen, y ahora están barriendo escuelas, es como denigrante. ¿Por qué no dicen las cosas como son? ¿Por qué no dicen las escuelas que están haciendo presencia? ¿Por qué no dicen las escuelas que están haciendo presencia? Punto. Eso está malo, eso está perfecto. Sí. No, sí. Que no traten de tapar el sol con un dedo con cosas denigrantes. No es la función que barran las escuelas. Sabemos que no van a barrar las escuelas que están haciendo presencia. Pues díganlo. Ya las cosas hay que decirles, hay que decirles las cosas por su nombre, porque yo creo que creen que somos menos. Sabemos cuántos policías ya mandaron, no, ¿verdad? No, pero ya había como 3.500, o sea, esos 3.500 les deben haber puesto un, ¿cómo se llama? Su mandil, y órale, vayanse al lado de las escuelas. O sea, tampoco, tampoco se vean perfectamente. ¿Es como medio despectivo a la actividad doméstica y a la actividad de limpieza? No, despectivo, despectivo en la comunicación política. Ah, sí. Ni para uno, ni para otro. Las cosas, si van a vigilar el proceso, me parece perfecto. Si dicen, vamos a barrar las escuelas, habrá gente que diga, ¿y por qué no van a cuidar el regreso normal a clases? Lo van a hacer. Ahí está. Bueno, pero son de las cosas chistosas que pasan. Ayer, fíjate, la Procuraduría General de la República, de repente, pide órdenes de aprehensión en el caso de la guardería ABC. Se ejecuta, aparentemente, porque es un poco confuso, una orden de aprehensión que tenía desde junio de 2014 en contra de Martín Díaz, que es el principal socio, era el principal socio financiero, el operador financiero de Oceanografía. Le amplían el arraigo a Menchito. Y también deciden, después de como seis, siete casos donde cambian equipajes en el aeropuerto, qué va a investigar, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno, ahora... En este caso en particular de una bailarina que viajó a Colombia. Sí, a donde voy es... Parece mucha actividad, ¿verdad? Porque el tema central es que es la investigación sobre Joaquín el Chapo. Pues no me está parada, no hay absolutamente nada sobre el caso judicial más importante. Entonces, lo que tenemos son fuegos pirotécnicos. Aquí... Bueno, son casos importantes que se habían dejado puesto a un lado o que siempre... Y que juntalos ahorita porque es un mes de Joaquín el Chapo Guzmán que se fue de la cárcel y no tenemos absolutamente nada porque ni siquiera hay diligencias contra los funcionarios de mayor ordenamiento. Cuando no es para preguntarles, ¿y usted qué estaba haciendo el sábado a las ocho de la noche con 30 minutos? Ni siquiera para eso. Entonces, está bien, pero lástima que por cubrir una ineficiencia tengan que acelerar casos que de natural tendrían que haber sido acelerados. Y hablando de pirotécnica y explosiones, rápidamente vamos a hablar mucho de China, no solamente por el tema económico, sino por lo que ocurrió el día de ayer en el puerto de Tianjin. Se reportan ya 66 personas muertas, hay 52 personas que están en estado crítico que podrían aumentar el número de muertes. Es una zona industrial en la que el día de ayer hubo una explosión y ya hay una controversia en China por el manejo de las zonas industriales. Es el quinto accidente que ocurre, no de esta magnitud, pero sí en los últimos dos meses. Esto ha puesto ya sobre las autoridades que el día de ayer no bloquearon las redes sociales, aun cuando gran parte de la comunidad china estuvo criticando tanto la respuesta como el hecho de que en zonas industriales y en este tipo de lugares donde se guardan químicos no exista una seguridad necesaria. Esta ciudad está únicamente a 100 kilómetros de Beijing y la explosión fue tal que inclusive generó una ola que causó un leve temblor, pero así fue. Aún hoy las autoridades siguen tratando de apagar este incendio. Hay imágenes que llegan de China que son impresionantes. Se vio la explosión desde uno de los satélites en el espacio, o sea, fue brutal. Anoche el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aurelio, le mandó una carta a Andrés Báñez López Obrador donde le propone una alianza, una alianza del PRD y Morena para que se integren miembros de Morena al gobierno de Silvano Aurelio en ese estado y que pueda, que contribuya a pues darle la vuelta a la situación política en esa entidad. No ha respondido todavía Andrés Báñez López Obrador. Es interesante lo que hace Silvano Aurelio, porque hasta este momento Andrés Báñez López Obrador ha dicho, no quiero saber nada del PRD. En este caso, donde lo ubica con una precisión y lo coloca de manera muy acotada, participa Andrés Manuel. En el caso de Michoacán, vamos a ver cuál es la respuesta. Si la respuesta es positiva, sería una primera, un resquicio en la puerta para una futura alianza con Morena en términos electorales, que hasta este momento no quiere saber nada. Lo que sí me parece muy claro, más allá de que esta pueda ser una táctica política importante de Silvano Aurelio, que está clarísimo, de acuerdo con los resultados de la última elección, que primero, las alianzas en las elecciones son muy importantes, para el PRI son tóxicas las alianzas contrarias a la PRI, y la otra es que el mismo voto que se vio el 7 de junio, donde hubo un castigo a todos los partidos, pues lo que está mostrando es que ya los partidos en México, como están y en el mundo como están, ya no responden a todas las necesidades del electorado. Por lo tanto, los gobiernos, y aquí es muy interesante la propuesta que hizo hace unos días el gobernador de Estado, el gobierno de Ávila, sobre gobiernos de coalición, vuelven a ponerse ya no como una muy buena idea dentro de un avance político, sino como una necesidad ya estratégica para buscar que un gobierno pueda tener una mayor representatividad entre los electores, entre los ciudadanos. Lo que no entiendo es por qué lo está haciendo en este momento Aureoles, porque el año que entra no hay elecciones en Michoacán. No, no, pero está hablando de, no, ya fueron elecciones. Pues sí, por eso, por eso. No está diciéndole a Andrés Manuel López Obrador una alianza electoral, le está diciendo una alianza en el gobierno, que vayan personas de Morena, Morena no tiene realmente presencia en Michoacán, pero le está abriendo la puerta a Andrés Manuel López Obrador para decirle que Morena participa, que Morena sea parte del poder en Michoacán, y yo lo que digo es que esta es una, a través de una propuesta tan acotada, es un escalón para ver si Andrés Manuel López Obrador camina por ahí, que pudiera más adelante llevar a unos acuerdos a nivel electoral entre el PRD y Morena, porque, bueno, ya vimos, el PRD está mucho más urgido de tener una alianza con Morena que Morena del PRD, pero al mismo tiempo, si Morena no tiene una alianza con el resto de la izquierda, pues su avance va a ser, va a ser muy lento, no va a ser tan rápido como quisieran, pero el PRD sí le perjudica, porque le quita, le quita ciudadanos mexicanos que gobernar. Y nomás una pregunta también, pero también es interesante el momento que él hace esta oferta, el gobernador electo, el momento en que están a punto de buscar quién va a ser, o está en el debate interno de quién va a ser el nuevo presidente del PRD. Yo creo que por eso es como muy, es como muy inteligente esta jugada, porque no le dice nada sobre el PRD, le dice vente al gobierno de Michoacán, que vengan personas de Morena aquí en Michoacán a trabajar dentro del gobierno, se procesa el tema del PRD, va a ver cómo queda finalmente y ya más adelante puede haber, si Andrés Manuel López Obrador dice sí en Michoacán, pues la posibilidad de que se puedan sentar, inclusive ellos dos, y que vean si hay, si hay espacio para otro tipo de alianza electoral. Vámonos directamente con el PAI informativo de la agencia Intelte, muy, muy parejo en todos sus temas, 23%, por supuesto, la tercera devaluación del yuan que tiene loco al mundo, al mundo de la economía y de las finanzas, vamos a hablar sobre este tema un poco más adelante, y das el impacto, lo que significa para México, 19% de los impactos, el Instituto Nacional Electoral votó ayer, en una votación dividida, pero a favor de que el Partido Verde conserve el registro, había, se había hecho una, pues una demanda y se había estudiado en la Comisión de Quejas, la posibilidad de que le retiraran el registro del Partido Verde, por lo que le llaman una violación sistemática de la ley, y el presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dijo, bueno, sí es cierto que esto sucedió, sin embargo, no afectó ningún proceso democrático, entonces no es suficiente el argumento para que desaparezca el Verde como partido político en este país, 17% de los impactos, el Banco de México recorta de nuevo, cuanta vez las expectativas de crecimiento de la economía mexicana, se va de, establece el intervalo de 1.7 a 2.5%, este intervalo ya lleva a la parte baja, el 1.7, el último reporte, el último ajuste a la baja era de 2.2%, se lo lleva a 1.7, el gobernador del Banco de México, Agustín Carson, dice, bueno, es que el comportamiento de la economía en el primer semestre ha sido débil, y está alertando el gobernador del Banco de México sobre lo que sucede en el mundo, y dice que la depreciación del peso frente al dólar, nosotros ya añadiríamos la depreciación del peso frente a otras divisas, ya no únicamente contra el dólar, genera un riesgo de inflación. ¿Por qué está diciendo esto el gobernador del Banco de México? Porque hay muchos productos importados, los automóviles también tienen los componentes de importación, por lo tanto, no hay duda de que va a tener un impacto directo, ya no en la parte industrial, como lo vimos de la canacinta esta semana, sino también en los consumidores, y dice, si esto sucede, si genera inflación, que es lo que está temiendo, se va, el Banco de México va a tener que evaluar, no lo dice, va a tener que subir las tasas de interés. Si sube las tasas de interés para controlar este proceso de inflación, lo que va a suceder es que el dinero se vuelve caro. Entonces, todas sus deudas en tarjetas de crédito, todas sus hipotecas, todo lo que los créditos, todo lo que se debe, va a subir, va a subir de valor. Sí, también ha habido un debate si el Banco de México debería de anticipar lo que ya va a pasar en Estados Unidos, se asume, o por lo menos, los analistas están cruzando los dedos que suba la tasa de interés en septiembre. Entonces, ya anticipar esa, porque México también lo va a tener que hacer. Y nada más que esa presión, esa presión que trae locos a los mercados desde hace varios meses, se suma a la crisis. Claro. O sea, esto que está diciendo Agustín Carsten, es ya entrar en la otra ruta, ya ver qué es lo que hace la FED en Estados Unidos, pues ya se convierte en un camino, pero lo que está hablando es lo que está pasando con China esta semana. Materias primas en México y demás, que son ahí donde las afectaciones son directas. Ya vamos a ver cómo está el petróleo, cómo está el peso, 15% de los impactos. Siguiente tema, el senador Ernesto Rufo presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Sistema Federal por estos audios que se revelaron en la prensa, donde él dice, no es mi voz, yo ya tengo mis peritajes de que no es mi voz, de que esta es una infamia, de que están tratando de descarrilar, porque el audio, hay que darle contexto, él supuestamente está hablando con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por teléfono, y le pide ayuda para la campaña electoral de Ricardo Anaya, que va por la presidencia del PAN, en Sonora. Y le dice, necesitamos, no tenemos recursos, ayúdanos. Un espectáculo, tampoco es nada monstruoso. Dice, porque también, pues tú vas a tener problemas ahora que termine tu mandato, entonces nosotros queremos ayudarte y también defenderte, porque va a estar complicado. Bueno, esta conversación aparece en la prensa y desde el primer momento, dice el senador Rufo, eso es falso. Yo nunca, no, nunca, yo no he hablado con el gobernador Padrés por teléfono desde hace cinco años. He platicado con él, lo he saludado, pero no he hablado con él por teléfono. Presenta la denuncia ahí en la Procuraduría, para que la Procuraduría haga su propio peritaje sobre la voz. Yo sigo pensando que esto es una mala broma de los políticos. Con la tecnología que existe hoy, a mí no me extrañaría absolutamente nada que fuera su voz, pero el fondo del problema, desde mi punto de vista, no es el contenido de esta ni de ninguna otra grabación, sino el hecho de que el espionaje político, la utilización de recursos obtenidos de manera ilegal, se ha utilizado de una manera tan legítima para el oficio de la política, en estos choques de intereses. Aquí, y además si tú le agregas, ¿quién le interesaría que se hiciera pública esta grabación? ¿Quién le interesaría manchar la imagen del senador Ernesto Rulfo? ¿Quién quiere vincular a Ernesto Rulfo con padres, con un gobernador que también tiene muchos problemas de percepción? El tema no es Rulfo. Lo que pasa es que Rulfo ha sido el que salió del tema. En este caso, sería como descarrilar a Ricardo Anaya en la contienda por la presidencia, cuya votación se hace este domingo. Yo me parece que no es tan importante, que esto es como una travesura de cuarto nivel, en la cual pues hubiera sido estupendo que se hiciera otra denuncia de otra naturaleza en contra del espionaje, y que los legisladores, que son los que hacen las leyes, pues en lugar de estar gritando y que digan me lastimaron, me afectaron, o mira qué bien, mira qué sucio es este, pues legislen para que se prohíba esto. Esto no puede ser un instrumento de la política, porque está increíblemente divertido cuando estás en las gradas. Y cuando te afecta a ti, y además, ¿quién detiene que lo que le sucede en este momento a la clase política, como ya se vio que no pasa absolutamente nada, te lo hagan a ti? Te inventen una grabación, o que se metan en tus conversaciones privadas. Aquí de nuevo vemos la hipocresía de los medios, porque cuando le hicieron esto al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, todo el mundo salió a gritar, esto no puede ser posible. Es el único caso, porque no se están celebrando, se están regodeando de lo que sucede, y yo creo que tenemos los valores y los principios democráticos absolutamente trastocados. Es el asunto de una violación a la ley que nosotros avalamos. El bien mayor no justifica este tipo de situaciones. 15% de los impactos, seguimos, porque si no me quedo aquí ocho horas. Bueno, es porque hay que decirle auditorio que también este tema lo tocamos ayer, pero es un tema que claramente está empezando a permear por los cuestionamientos que tienes tú, Raimundo, y yo creo que también el papel de los medios de comunicación en filcarlo, y sobre todo no cuestionar a las personas que están en esa grabación antes de publicarlos. Mira, un ejemplo, de nuevo digo, no me gusta usar mis propios ejemplos, pero teniendo acceso a unas grabaciones de Amado Yañez de Oceanografía, con uno de sus socios aparecían múltiples nombres. Eso publicado en seco hubiera sido espectacular, porque hubieran salido un montón de personajes del pasado reciente. Y esto fue antes de las elecciones, además, o podría haber impactado las elecciones. El pasado reciente y de este momento manchados por el caso de Oceanografía. Bueno, antes de poder publicar ese material, nos tardamos dos meses hablando con cada una de las personas que aparecieron en las grabaciones diciendo, a ver, aparece usted en esta grabación, en este contexto. Explíquenos qué sucedió. Dos meses. Por supuesto que esa información perdió como el 80% del impacto, pero lo que yo digo es que sí se pueden utilizar. Lo que no se puede utilizar es como una materia final. Es una materia prima que tienes que procesar para determinar si es importante o no. Pero el hecho de que te entreguen algo que puede ser falso, ¿eh? Y con toda la tecnología que hay, te pueden convertir cualquier conversación sobre el fin de semana en el parque de diversiones en un asunto político, editándote las palabras y juntándolas de una manera. Entonces, sí tiene que haber este proceso en los medios de comunicación, porque no es nada más los que lo están haciendo. Es también un medio de comunicación. Si tú tienes, primero, técnica, una técnica de que tú tienes que hacer una información justa y balanceada, por lo tanto, tú no puedes acusar a nadie si antes no le das el derecho a replicar. Eso lo hacen en todo el mundo. En México eso, ¿para qué hacerlo? La otra es la verificación y el procesamiento para que esto sea adecuado. Y la tercera es, tú no juegas políticamente, porque si tú lo haces en los días previos a una elección, si tienes o no impacto, lo que estás haciendo es propaganda y estás tomando partido. Entonces, ¿quieres tomar partido por algo? Perfecto. Entonces, asúmete como un medio militante. Y entonces, bajo ese criterio, tú puedes tomar partido en el momento que tú desees. Pero si tú te manejas bajo criterios de lo que es la prensa occidental, donde los medios pueden tener un punto de vista editorial, Página editorial, pero la información tiene que ser impecablemente equilibrada, entonces, si estás totalmente confundido de cuál es tu papel o quieres engañar sobre cuál es tu papel. Pero bueno, también podría seguir hablando de esto como 19 horas, es más, más del otro. 11% de los impactos, el presidente Enrique Peña Nieto vuelve a hablar sobre las virtudes, ventajas, beneficios y los sueños de las reformas económicas. Ahora, en el entregar el Premio Nacional de la Juventud, donde tiene una parte del discurso que me parece bastante interesante cuando él habla de el reconocimiento que tiene que haber jóvenes, que los jóvenes, por definición, por naturaleza, tienen que ser rebeldes y contestatarios. Pues ojalá y este discurso del presidente permeara hacia debajo en su equipo, donde no quieren ni rebeldes ni contestatarios, aunque tengan cuatro años de edad. Bueno, pues este es el pay informativo que nos proporciona la agencia Intelig. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a un corte, no sabía, porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer capítulo. Día Internacional de los Zurdos El dato útil para comentar en El Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!